Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores Bienvenidos sean a un episodio mas Aquí en Arcomods Y bueno bienvenidos sean aquí a mi casita No se como llegue aqui pero bueno En fin como sea Nos habiamos quedado en que habiamos reparado Mil y un puterias y demas Pero bueno vamos a continuar Con esto porque tenemos varias cosillas Que hacer Hacer un chingo de cosillas Ya quiero cantar ranchero No mames Oh que la Nyonga No seas mamon Pinche Minecraft Ok vamos a ir al punto que dice Al aire vale Nos vamos a lanzar alla Porque habiamos encontrado En el capitulo anterior Algo muy Incriblemente chingon Si no lo han visto Les recomiendo que lo vayan a ver Dado que estuvimos explorando Y encontramos un monton de cosas Bien interesantes Y entre ellas pues Obtuvimos mucha experiencia Para reparar este pico Como ven ya esta como nuevo Asi que vamos alla Porque habiamos encontrado Algo bastante peculiar Y que bueno Que yo decía Que yo Yo habia puesto eso ahi Pero no No era yo Miren que bonita Pinche campo de Marihuana Hermoso papi Hermoso Pura puta chingoneria eh Mi torre de Torre de vigilancia Unos me han estado diciendo Que Ah es una oveja Unos me han estado diciendo Que deberia de seguirle A hacer ese pedo Del Como se llama Del campo de marihuana Que lo hiciera mas grande Pero La cuestión es que se me va La guerra bien cabrona A la hora de hacerlo Osea vean el minimapa Es casi del tamaño Del pueblo Básicamente No Pero bueno Vamonos para aca Que tenemos varias cosillas Que hacer Cosillas Unas cositas Que hacer por aqui Por alla Y demas Y miren que Traerme la pinche escopeta Esta Es una bendicion Cabron Neta si Baja bien Chido Puchas puches Ovejas No Que pedo Pinches ovejas Aquí esta ya Y fíjense que En esta montaña Ya habia pasado Caminando Por aqui agarre Huevo Ya habia pasado Caminando Pero no me habia Dado cuenta De lo que habia A ver Dejenme checar Aqui Que pedo No hay nada Ahora si que Tirando El swag Quiero encontrarme Mas Este carbon Me hace falta Mucho carbon Porque Con el carbon Subo de experiencia Bien En chinga No me voy Al infierno Porque De la chingada Ah Pinche Oh Este disco Creo que me hacia falta No se Ya La burger voy Vamonos Quiero irme para alla Porque esta medio raro No Quiero ver Que pedo Con este bioma Ah Tambien Tengo un informe Muy Muy cabron Que hacerles Pero Eso no se los voy a decir En este video Me gustaria que estuviesen Atentos El domingo No voy a subir No voy a subir video De gameplay Pero Voy a subir Una informacion Muy Muy Pero Muy importante La verdad Que me han estado Pidiendo Que Que grabe Voy a hacer Un concurso Y voy a hacer Otras cuantas Cosillas mas Asi que no se me espanten Mis chavos Porque Va a estar chido Este pedo Vale Ah Vamos a jetear Antes de que empiecen A aparecer Los monstruos Los monstruos No veo nada de carbón Que poca A ver Mta madre Pensé que era mas grande Este pedo Nada de carbón Wey Y todavía hay vacas A los alrededores Para que vean Osea La neta Que Que si maté Muchas vacas Osea Mínimo Habre matado Unas Unas 180 vacas Por la comida Que tengo Y la comida Que ya me comí La neta Si es mucho Es que Los desistos A veces Están chidos Y a veces No Wey Lo que no se A ver Vámonos Por aca O que mas Encontramos No Miren Ahí hay algo Que tal Que tal Tal vez Podemos Encontrar Carbón Si no Pues ya Nos vamos Al pantanirri A ver Que topamos No Esa madre Esta por aquí Ah Pero es grava Pensé que era de piedra Porque cuando Cuando están hechas Esas madres De piedra De pura piedra Hay un montón De Oh Ahí hay carbón Hay un montón De carbón Luego Y justamente Aquí Miren Saben que Voy a Híjole No Iba a cambiar De Pero no Porque Con esa madre Cargo el arma Y es más rápido Sacarla con el 2 Casi un nivel Vale Madre Allá hay algo Ya vieron En ese En ese desierto Hay algo ahí No sé si es el dungeon Que ya habíamos entrado A ver O es otra cosa Pero Allá hay algo Está chido Minecraft Porque ¿Saben qué? Combina mucho Ese pedo De los desiertos Las montañas Praderas Y Pantanos Están todos Muy pegados Muy cerca Es lo que me gusta Oh Si Ya había estado aquí Swag No dejé nada No dejé nada ¿Saben qué? Mejor al Pantanirri ¿No? Y es que aquí hay ¿Cómo se llama esa madre? Vale ¿Y aquí qué pedo? A ver Vámonos a las montañas Es que ya para allá Está la nieve Y me lagueas ¿Se acuerdan? Que me lagueas El pedo Espérate Calmado Pinche loco Oh Esto yo lo hice Miren No sé si se acuerden Me había metido Y me había dado miedo Porque me había salido Un chingo de creepers Y la mamada Y había un chingo de cuevas Como así Pero No terminé explorando Y miren Que hay un chingo de carbón Un way Bueno pues al mal tiempo Darle buena cara ¿No? Es como nunca suelo decir Ah que la verga Con esto Tengo mucho lag aquí ¿Saben qué otra cosa? Voy a quitar El waypoint De al aire Porque Ya no me sirve Ay pendejo Ja ja ¿Qué pedo con mi vida? Bueno en fin Es que esto ya no me lo quiero llevar La mente Tenemos demasiado Pero pues bueno No falta ¿Verdad? Que nos haga Falta esa madre Vean pinche lag Que tengo wey No mames Ni siquiera se ve Cuando mino Ha de ser Porque tenemos El agua al lado A ver Y pues también Para que no nos haga Falta el carbón Wey No 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 mames Necesita bien un puto ahí O no es una cueva Ya déjate de lagar 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 Lagear No mames Pues está full de mínimo Esta madre Y se sigue laggeando ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? Pues no No hay nada Es que también Bueno La altura en la que estoy Pues No te permite Tener muchas cosas ¿No? Más bien como que te dicen Vete hasta abajo Puto ahí Hay un chingo de cosas Bien vergas Pero ahí si te van a hacer Mierda Wey ¿No? Ah La misma cueva Ok Déjenme sacar Todo este pedo Ya casi soy cinco Ok Aquí se ve muy extraño Este pedo Ok No No Ni me quiero meter La neta Así que Quiero explorar Por encimita Nada más Nada más Por encimita La neta Porque no No tengo muchas ganas ¿Cómo que Esas puterías ¿No? Según esto Nos íbamos a poner A buscar dungeons Pero Ha cambiado El show ¿Puedes abrir el mapa Puto? Vale verga Ok Sobre esta misma Nos vamos a ir Puto por aquí Es que No traigo mucha piedra Por aquí podemos escalar Sin pedos Vamos a explorar A ver que chingados hay ¿No? Aquí no hay nada Pinches cuevas Piteras Un chevioma Bien raro ¿Ven? Miren ahí Como hay de carbón Wey Y no tengo mucho Con que escalar Déjenme sacar Un poco más De piedra Ahorita para escalar En chinga Ahí ¿No? Espérate Pinchimos no Mi amor Yo te voy ya con eso ¿No? Un chingo de carbón Wey Vientos Vientos No mames Que bonito Amor Voy a dejar Voy a dejar esa madre Para no más Para acordarme Que ahí Ahí Voy a matar Esa vaca Pero se fue Quiso vivir Quiso vivir La maldita Menos Así hay un chingo De vacas Sigue habiendo Uy wey Aguado A la verga Pinche Tunel Sototote Si me dan ganas Ir a explorarlo Pa que vean Pa que vean Uy Pero aquí Si me meto Un madrazo De aquellos ¿Eh? No podría Ir Me está Lagueando Mucho Ya no me puedo Meter en las cosas Porque se me laguea Pero saben que Que no baja mucho Pensé que si bajaba mucho Pero no Vámonos Ah Ya vi Porque se me laguea Pinche nieve Hija de puta Full size No Es que hay nieve Miren Saben cual es el pedo No me traje los huesos Como para poder ir a A buscar unos perros Eso hubiera estado chido ¿No? Para que deje de chingar Este wey Tengo que irme para allá Lo que no quiero Es que se me laguee 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 ¿Cómo se dice? Bueno Todos lo dicen Como quieren Igual A ver Unos para acá Miren Allá hay calabazas Muchos calabazas Oh Pero tengo huevo No es mucho No sé Y es que no sé Si tengo más huevo En la casa Como para poder hacer Unos paisas Minibosque de mierda Atrofiado Atrofiado Miren aquí Vamos a ver si hay algo Uy Casi Casi No hay nada Oh Aquí hay selva Está bueno a veces Meterse a la selva Porque saben que Oh Se hace de noche Aguantan Con la cama en la mano Para que no haya pedo Déjenme ir a checar algo Muchas veces En estos biomas Así Donde hay pradera Y luego se convierte En selva Este Hay muchos Muchas cosas raras De acá O sea No te tienes que agarrar Y meterte A huevo A Hasta Hasta dentro De la selva Ah Pero hay nieve Ya vi Fuck A ver Si hay nieve Miren aquí hay algo cerca Esta madre No no hay nada Oh bueno ya no Pinche madre Dejo uno Y me dan otro Manzana Bueno así si estoy Muchas gracias Señor Álvaro Muchas gracias Señor Bosque Que me están ayudando Miren Ahí se ve para allá Así como se ve la flechita Para ese lado Hay un este Un bioma de montañas Para allá Un bioma de montañas Que podría haber Algo chido Oh que tanto Me está dando esta madre Escucha de todo Wey A ver Pinche saplings Vale Verga Bueno está bien Pinche saplings No Oh que loco Que loco What Ya no podía moverlo Que pedo Pinche mouse Pitero Se desconectó Se desconectó El pinche mouse Ya no podía moverlo Por eso Quiero irme por mi Pinche mouse gamer Para que no me estén pasando Estas puterías Miren ahí Hay más pollos ¿Saben por qué estoy matando pollos? Porque la hija adoptiva Me pidió Diecisiete Creo Catorce Catorce Creo que eran Yo había visto un pollo ¿Dónde estás pollo? Pollo Me está dando mucha pinche Laga aquí Me lleva a la verga Ok Chingados Y está Miren Malto ahí Es la policía Puto ¿Qué andas después Y hay más pollos? Ah Que la verga Que pedo Yo pensé que había Un hoyo ahí Ya está Quitada La pinche El pinche pasto ¿Vieron? Está cabroncito A ver Y si le pego acá Ah Quita Que loco Sí Ya oía Esa pinche Calavera Putera De mierda No sé dónde está Pero bueno Esa es por aquí No Esta escopeta Es la verga Bendición Se escuchan las patitas De un pollo No lo veo Ahí está Experiencia Por favor Ahí hay una pirámide ¿Ya vieron? Lo que no sé Es que si ya La habré ido A ver o no Es el pedo Se me hace que sí Se me hace que sí A ver Si estoy presionando Mientras Pongo espacio No puedo poner Número No puedo poner Un número No puedo cambiar De arma Que loco Está aquí Derechita Sí Se me hace que Esta ya la vine A ver La verga No mandes Sí Ya la vine A ver Miren Cómo está Ya tiene hasta Pinches Antorchas Ahí Ah sí Ya sé Donde estamos Allá está El dungeon Donde habíamos ido A ver La otra vez Vamos a ver Vamos para allá No Saben que Ya me voy a regresar La neta Porque Ya no hay nada ¿Cuántos pollos Traigo? Trece Creo que eran Diecisiete Güey Diecisiete O catorce Algo así Vamos a ver Si topamos Más pinches Pollos Y de una vez Nos los llevamos Le cambiamos Tantiquiera Para una esmeralda Esa culera Es que Miren Ya para comida Ya ¿Para qué chingados? Miren Hablando de los Popo Popo Pollos Pollos Matando pollos Escopetazos ¿Eh puto? Ah wey Oh allá hay cacao Mira aquí hay carbón También Me está dando mucho La Vamos a ver ¿Me llevo cacao? Es que está cercano La neta Si me lo voy a llevar Y creo que necesito A huevo Madera De este De este tipo Es lo que No sé Pero creo que Necesito a huevo De esta madera Para poner el cacao Vamos a llevarnos Algo Típico No me traje El hacha Pensando que Íbamos a hacer más Pero pues no Hasta donde llegue Banda Hasta donde llegue Ya nada más Eso está aquí Yo creo Hasta este bloquecito Sí Escucho un pollo Pero seguramente Está ahí metido Puleo Está cargando Esta madre Ven Escucho un pollo Ya escucho varios Ah miren Ahí están Te voy a hacer mierda Puto Voltea Ahí viene el otro Dijo No Ni verga Ese güey Lo mataron En un escopetazo Auxilio Auxilio Aquí estaré seguro La verga Jaja Ah güey No pinche Vio más raro Güey No mames Ahí hay otro Pollo Ahí otro Ya vi dos Ah que bonito What? Aquí estaba Ese puto Que pedo Lol Hijos de puta Se están burlando De mi No se haga Pendejo Ya lo vi Pero el otro Que pedo ¿Vieron? Se había metido Por aquí Güey Que pedo ¿Dónde terminó? Ahí va el hijo De la verga Ya la chingada Vamos a alejar De aquí Güey Porque me está dando Lag También lo que podría Hacer banda Es Oh ya Ya sé Donde estamos Aquí fue Donde recogí Arena La última vez Para hacer El vidrio Que tengo Ahorita En la casa Ok Este Que les iba a decir También podría estar Matando animales Cabrón Uy Güey Son como bosque Es bosque Como Pendejo Se me lengua la traba Es como Árboles de selva Pero de tipo De bioma De ¿Cómo se llama? De montañas Upsi ¿Las quita? No 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 las quita Pensé Que las quitaba Este Güey Vámonos Eh Recargando El arma En el agua Puto Eh Agüevo Que se moja La pólvora Pues no Agüevo Hay unos puercos Tira Poco Jajaja Agüevo De por si Steve Es un pinche ¿Cómo se llama? Un culero Con espada Y mandarle un escopete Y mira Fíjate lo que hará El culero No Mames A ver Necesito experiencia Putos Lo siento Lo siento Espérate Espérate Vámonos Pues Vámonos Pues Un caballo Ah Es que aquí es donde Estaban los caballos Oh Pollo A la venta Mira cuantos pollos Hay aquí Dos por uno Aquí había uno Que me pasó al lado ¿Aquí donde está? Ahí vas No seas mamona Huevo Oh oh Se acabó la munición Se acabó la munición Ay güey Se está haciendo de noche Aaaaa A dormir A hasta el sonidito Acá de que El sueño ¿No? Ah Dale Hijo de puta Espérame La XP La XP La XP Escuchen más Pero ya A la burger voy A la burgerita voy A la burgerita voy A la burgerita voy Pensé que era un pollo Y es una flor roja Es una rosa Cállate puto No mames Está bien chida La escopeta La neta Así que bueno Que me dijeron Que cambiara de arma Porque si ayuda El pedo es que hay que Estar recargando A cada rato Bueno pues Ni pedo Me tardé Porque estaba recargando Por eso Voy a disparar A huevo No mames Me pegan dos disparos Miren le voy a dar en su culo No mames Está bien chido Este pedo Al chile Al chile pelón Ya nada más Llego a mi casa Y ya banda Vale Bueno ya arreglo Unas cositas Y ya Terminamos el episodio De oink 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 Déjenme checar También Bueno no Yo no Checar si todavía Siguen las prostiputas Ahí no Es lo que quería Checar Pero no Ahí que se quede No Miren como se ve La casa desde arriba Ah saben que le hubiera puesto Un helipuerto Allá arriba Estaría bien Mamón Esa madre que tiene atrás Es como un lago mal hecho Estaría creo chido Hacerle una piscina Como ven Es que bueno Tenemos piscina interior Sería cuestión De tener piscina exterior Acá miren Esta madre Mal hecha No sé Como ven Voy a quitarlo Y ya de plano Pues construirle algo más Un estacionamiento O algo así Bien mamón Tiene huevo La casa del duende Tiene estacionamiento Putos Pues que No Bueno me voy a quitar cosas Que pues obviamente No me sirven Arenisca Tampoco Tampoco La han Saque Wey Que extraño Ah pendejo Ahí no era Vale Ahora si Uy esta madre Sigue quemando eso Ok 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 Ah es lana negra Pensé que era Bloque de carbón Dije Chinga Y eso Porque me lo quedé Ahí O que Como Porque O que Ay no mames Vean Bloques de carbón Puto 9 de experiencia Bueno ya son 16 En total de experiencia Eso se me hace muy bien La neta Eh Pinches Denderman Putos Vamos a Ah miren Tengo 31 de pollo Vamos a ver Que pedo con la hija Hija adoptiva A ver que pedo Que onda hija Si solamente me casé Por los regalos Algún pedo Puta Vamos a ver Vamos a echarle el comercio Si eran 17 Vamos a guardar ese pollo Por si luego Podemos conseguir más Oh Pero me dicen que Aquí tengo un cofre Ahí lo voy a dejar Por si luego Podemos conseguir más No Y miren Ya tengo exactamente Lo que quería Que es un bloque De esmeraldas Y este No se si lo voy Si lo utilizo Para adornar Güey Como mesita De centro O algo así Miren aquí Es que esta bonito Güey O se lo regalo A mi esposa Güey No mames Aquí se vive De lujo Putos Nada de que Poquiteando Poquitero el pedo Ni nada Aquí vives De lujos Güey A huevo Un chingo De diamantes Puta Pinche bloque De esmeraldas No mames Es una chingonería ¿Dónde tenía la caja De música Allá abajo Ah Ahí está El otro disco Si miren Me aportaba Este güey Uy Ese es el que da miedo ¿No? Da Meow Tengo Miren aquí tengo Si hubiera ido Por las calabazas Fuck Fuck you Little bitches Ya terminan los dos ¿Qué hay que quemar? Esto Si es el que da miedo ¿No? No se escucha Y aquí voy a plantar el cacao Ay que bonito Y con esas madres Voy a hacer al rato Unas lámparas Divis Divis ¿Cómo vas a hacer las lámparas? Ya lo verán Ya lo verán Pero después Uy pinche música Del demonio Maldita sea Hubiera traído Ese pinche disco La comida está allá abajo Este ¿Qué más nos falta dejar güey? Es que aquí no me va a caber Ok Vamos a dejar esto Esto Y esto Esto se queda Esto lo dejo Un poco para un pan Esto se deja allá abajo Y ya se acabó Pinche disco Vale verga Ok Si aquí había Aquí más de esta madre J Ah no Se ha acabado Que mamada Pero si dame ello Puto No mames Miren Podría hacer esto Si Bueno esta no hay peda Esta la dejamos ahí Y esto Divis Divis Chiquis ¿No? Y ya está Señores A huevo Terminamos Hacer de todo El puto desmadre 18 A huevo Ya casi para Un encantamiento ¿No? Y bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Si les ha gustado No olviden suscribirse Es super fácil Y bueno Tenden un like Una visita Un comentario Si hay que ustedes desean Si no Envíenme por favor Un mensaje privado Diciéndome Pues que les gustaría Ver en este hermoso canal ¿No? Nos vemos En la próxima Chaito